Muy buenas señoras y señores, estamos en el Back to Asics 2014, estamos en los niveles Autor de Tomb Raider, estamos en el Back to Asics 2014 y estamos con la segunda parte del nivel de Cemetery Gates, o Cemetery Gates, como se le quiera llamar, a ver si puedo comprobar que esté grabando o no, a ver si me deja, si, si me deja, vale. A ver el ratón, que no me funciona, chacho, ratón, ratón, vale, gracias, vale, ya, si, está correcto, vale, he estado como más de una hora investigando a ver que cojones podía hacer, he mirado en el foro de TRL.net, no estaba la solución ahí, bueno, he hecho de todo, al final por mi cuenta he logrado descubrir la solución al tramo donde estaba petado yo, y ha sido milagroso. Hay hueco ultra hiper mega oculto detrás, o sea, a la izquierda de la cascada, yendo desde aquí, aquí, por aquí, salimos a este hueco de aquí, y por aquí hay una puerta en la más absoluta de las oscuridades donde hay que usar la cable, la cable, ¿qué? Así que podemos seguir inspeccionando esto por aquí, a ver qué cojones, hostias, a ver qué coño hay, pero, bueno, no contaba con la roca esta. Así que va a haber que repetirlo todo de nuevo. ¡Muta mierda, coño! Pero bueno, por lo menos ya sabemos la solución, por fin, joder, por fin. Otra vez. De la cable aquí, que era la llave que estaba detrás, era la llave que estaba detrás de la cascada, coño, casi me entran a tos tremenda de nuevo, tío. A ver. Vale, saltamos hacia adelante, o sea, saltamos, no, vamos hacia adelante y luego vamos hacia atrás, ala. Puta roca, no la vi, antes. Me he emocionado tanto al descubrir la solución de este tramo que me ha entrado en la tos, como estáis viendo, madre mía. Pues por aquí tiene que estar la palanca, me imagino. No hay de otra ya. A ver si me van a matar unos mierdas de tigres como vosotros ahora. Cuidado con la sala del bloque aquel tan famosa que no sé dónde puede estar. Mira, hay un gong aquí. Solo que eso no me ayuda en nada, tío. Un gong no me ayuda en nada. En fin, cojámoslo. Y a ver si está la palanca aquí, tío. No sé. Sí, el gong. ¿Qué coño me puede ayudar el gong, de verdad? No he visto ningún plato de estos. Para que se le pueda usar, vaya. Sigamos investigando esta sala, a ver. Sí, sí, más de una hora he estado ahí metiendo y metiendo hasta que por fin haya llegado a la solución, pero... Mientras no consiga encontrar la palanca, las posibilidades de atascarme son altísimas. Así que nada. No sé dónde lo habrá que usar el gong. No tengo ni la más remota idea. Bueno, munición de UCI, pero tampoco me ayuda esto, tío. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde se puede usar el gom, tío? No he visto nada de eso De verdad Hostia puta Yo pensando que encontraría la palanca aquí Y resulta que no ¿No está la palanca aquí o qué? ¡Joder! ¡Un momento! Se me ocurre el sitio donde podría usar el gom Se me ocurre No estoy seguro del todo, ¿eh? ¿Por aquí he ido? ¿Por dónde hay la roca? No hay nada ¿Por aquí por dónde fue la roca? Espero que no haya nada Porque si no vaya tela Si no vaya tela Pues eso se me ocurre ¿Algún sitio donde podría usar el gom? Allá arriba Donde está la tabla esa de madera A lo mejor la puedo destruir dándole un gongazo Esto no funcionará a modo de palanca, ¿verdad? No El gom ya iba a funcionar a modo de palanca Y me pegó un tiro No he visto nada donde se pueda usar el gom, tío Su puta madre La palanca, tío La palanca Eso es lo que hay que encontrar La puta palanca Vaya puta mierda De verdad, ¿eh? No, y lo que estoy intentando hacer ahora Es una... ¿Cómo decir esto? Es una suposición Es una hipótesis No creo que Estoy haciendo Del todo lo correcto Con lo que voy a intentar Del gom, ¿eh? No lo creo Hay que Usar El gom seguramente En un plato de estos De los de siempre Pero no he visto ninguno de esos, tío No he visto ningún plato de esos O sea, las maderas aquellas del fondo Se me ocurre, pero... No sé, yo No No Hubiera sido muy extraño Hubiera sido muy extraño esto No me han dado armas explosivas tampoco No me han dado antorchos No me han dado nada Me puede ayudar para esto Vaya tela de... Nivel No sé No sé ni para qué he comenzado a grabar de nuevo Si... Al final estamos las mismas He hecho lo del gom Y no he podido hacer absolutamente nada más No he visto Ya digo ya Ningún puto plato de estos Donde pueda usarlo ¿Qué hago? A ver ¿Qué hago? El gom no creo que se pueda usarlo en otro sitio Que no sea un plato de esos Yo me refiero a un plato de sopa Precisamente Cojones Vaya puta mierda Tío Vaya puta mierda Descubro la solución Y a los cinco segundos ya estoy atascado de nuevo Muy bien Todo por no parecer la mierda de la palanca Coño Voy a intentar ir al lugar donde está ese sitio por encima de la puerta Que no va a pasar nada Pero bueno Yo que sé Porque ahí tampoco había ningún maldito plato Pero bueno Yo que sé No, si no miramos más a fondo la cueva esa Que tiene sin la puta clave Tiene que estar la palanca ahí Tío Sería muy 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 Como decirlo Muy falso, ¿no? Poder usar el gom aquí Demasiado falso No se tiene por qué poder usar aquí No, espérate A lo mejor lo puedo usar aquí Para tirar esta estatua abajo O algo así Espérate No Demasiado extraño Que sería Insisto en eso Sería demasiado raro No No Se hubiera visto un plato de esos De los que se tienen que Pulsar ahí a muerte Pero no es el caso No es el caso No he visto ningún puto plato En todo el nivel Lo cual No sé Me crea muchas dudas Pero muchísimas Voy a buscar ahí dentro de nuevo A ver Hay algo Aquí, tío Tiene que haber algo aquí No me jodas Es que lo malo De este sitio Es que está Increíblemente oscuro También Sería algo más Aquí va a costar Un huevazo verlo Estoy extendiendo De una vengada Por Por Yo que sé No me jodas No se En serio Yo no se para que un coño me han dado esto Estoy flipando De manera negativa una barbaridad Una barbaridad estoy flipando Un gom por la puta cara Tío Ay que joderse Ay Ah no me pareció que había una antorcha ahí en el suelo Que antorcha Ni que antorcha va a haber aquí Ah aquí no hay una puta mierda Podría haber ninguna palanquita Alguna cosita Pero no Hay una puta mierda Por lo menos se hubiera visto lo del plato Tío Así que la clave de todo esto va a ser la palanca verás Cuando encuentre la palanca ya todo será mucho mejor para todos Pero es que mientras eso no ocurra Podría tener otro uso el gom eh Y no ser de tocar un plato A lo mejor Espera Se me está ocurriendo una cosa Que no creo que funcione Pero Primero ¿Dónde está la roca esta? No verdad La roca no Vamos a ir al esqueleto de la casa en el inicio Vamos a ver Si por algún casual Puedo usar el gom Para romper ese esqueleto en pedazos Porque como la verdad Se le quedaba mirando En En el principio del nivel ¿no? Cuando Entrábamos aquí Digo No No voy a hacer que se use el gom para esto ¿Veis? Que la verdad se le queda mirando Es que a lo mejor Voy a usar el gom aquí Con el esqueleto Y darle un mamporrazo Pero Lo dudo tanto Nada Aquí no va a ser Sigo sin saber ¿Por qué coño La roca se le queda mirando? A lo mejor No es por nada No sé Yo ya digo No he visto ningún Puto plato de esos Y de momento Lo que llevamos en niveles Evacuasics Este es el decimosexto Y de momento Ningún anterior me han hecho Usando el gom para otra cosa Que no sea Golpearlo contra un Platazo de esos gigantes Siempre Que siempre son del mismo color Encima Y en este nivel Ya digo ya Que no he visto Ningún Plato La única cerradura que me quedaba Por ver por ahora Era esa La que Usamos al principio De este vídeo A lo mejor También se podría usar Para tirar el árbol Es que aquí no lo sé No creo Como de costumbre Aquí cuando las posibilidades Se incrementan Sobremanera Y el día Empieza a ser mayúsculo Los niveles Modernos Como es el caso De estos Pues De posibilidades Se acrecentan Tanto Se acrecentan Tanto Perdón Que Es difícil Estar seguro De nada No es para romper La madera El gong No es para estallar El esqueleto Este No he visto Ningún plato Tampoco Estará aquí arriba La palanca Tío En la casa Esta Es que me habría dado cuenta De haber habido ya Una de esas ranuras Tío Una de esas ranuras No Una de esos platillos Vaya Platazos De platillo Ese tiene bien poco Es bien grande Pues estoy intentando Llegar al tejado este Donde Accedimos al primer secreto Solo que esta vez No voy a saltar Al otro tejado Voy a intentar Mirar desde aquí arriba A ver que cosas Pueden o no haber A ver si logro Llegar Antes llegó la primera Y ahora no me sale En la puta vida Por lo que veo Es lo que tiene La desmoralización Tío Estoy tan Bajo de moral Ahora mismo Porque encima Es que ella de guía Está avanzando Muy lenta La gente De unos niveles Pero me refiero En el mundo En general Y no hay soluciones Prácticamente Todavía Para Para el nivel este Que no No puedo mirarlas No puedo Imposible Porque no las hay O sea Porque no Las han posteado Mejor dicho Me conformaría Con saber Donde está La palanca Punto A partir de ahí Ya no tendría Problemas Sin ir Yo solo Coño La cosa Sería Poder Encontrar La puta La puta Palanca Y a partir de ahí Vamos a continuar Solo A lo mejor Puedo saltar Desde la cima De esta rampa Hasta la parte Más baja Del tejado No lo sé Como quiera que sea Este es un salto Muy duro Pero no Descartemos Nada No descartemos Nada Pues nada No llego ahí Ni harto vino Ya me estoy empezando A hartar Ya Solamente Quiero mirar Una puta Posibilidad Y es que No puedo hacer Ni eso Tío Solamente Quiero mirar Una cosa Es una cosa De prueba Tío Y no puedo Ni acceder Aquí arriba La puta Hostia Coño Haber sabido Esto Hace Un grabado Permanente Ahí arriba Tío Poquísima Madre Coño Joder Que no Tío Que no 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 No hay Poquísima Manera De Se ver Aquí arriba La puta La puta Madre Coño Para Dios Este puto Tramo La puta Mierda La puta Hostia La puta Polla Coño Pero gírate Lara Gírate Gracias Gracias Coño Por lo menos Vamos a intentarlo Decentemente Tío Pero que te gires Coño Que te gires Pues nada Tío No me quiere hacer Ni puto caso ¿Quieres girar? Vale Vale Ni siquiera estoy seguro Que sea aquí arriba Loco No Que no va a ser Aquí arriba Pero Hay que mirar Tío Hay que mirar Hasta que no estoy aquí arriba Y no voy a cortar No me da la puta gana O sea Yo no soy de esos Que cortan sus Sus acciones En ningún momento Salvando Si no encuentro la solución Para volverme Siguiente vídeo Y todo eso Pero cortar No Yo no corto Yo no soy así Como odio la gente Que corta Los vídeos Tío La gente que corta Los vídeos Porque no son capaces De pasar Una maniobra De salto Y tienen que estar ahí Bueno tienen no Quieren estar ahí Cortando Como para que no se les alargue El vídeo y tal En fin El intento El que te salió Te salió Y ya está Lo único que tengas Un estilo de juego En el que Lo intentas Montones de veces Tipo Arkham Por ejemplo Arkham Y lo intentas Montones de veces Fuera Fuera De cámara Fuera de cámara No dentro de cámara Y luego ya se ve El intento bueno Pero a mi la gente No me gusta tío Es la gente Que dentro de cámara Se pega 5 o 6 intentos Para hacer una cosa Y luego Cortan Y pasan directamente Al intento Que es el bueno Eso Lo odio tío Eso lo odio Lo siento Pero eso lo odio No puedo con ello Vale Gracias No es aquí ¿Verdad? Pero hay que comprobarlo Hostia Si no lo comprobo ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Oña ya Lo que me ha costado Tío Joder La madre Que me parió Ahí no está Ahí no está En la palanca ¿Verdad? Me muero Del asco Si llega a estar ahí Pero del asco Tío Bueno Este tejado No está Es que esta zona Yo creo que es solamente Para acceder al secreto este Por eso tío Bueno y no es que Haga los intentos Fuera de cámara O sea Los hace dentro de cámara Pero no los Publica Si no Si no están correctos Y tal Tienen que estar correctos Para que Arcán publica Esos vídeos Y tal Y ahí voy a Totalmente respetable El estilo de cada uno Pero si tu estilo es Grabar sin interrupciones Hazlo siempre No No cuando De repente Te mueras muchas veces Y tal Te artes Y cortes el vídeo Para colgar el intento bueno Eso sí que lo odio Tío Por ejemplo Ahora yo Te puedo hacer el salto complicado No me sale No me sale No me sale De repente corto Y solamente pongo el intento bueno No tío No Eso sería Eso sería rebajarme demasiado Y no me voy a rebajar Si tu estilo es grabarlo todo Grábalo todo Pero si Grabarlo todo siempre El único corte que yo he hecho Fue para una Fue para un regreso Para un objeto En En un En un Resident Evil En el Resident Evil 1 Porque se me había olvidado De una munición De pistola Y tal Y como no estaba Del todo seguro Corté por eso Porque no estaba Del todo seguro De como hubiera faltado Esa munición Luego al comprobar Que esa munición Realmente me había faltado Volví a grabar Cuando Iba a recoger La munición Y luego La vuelta Donde estaba Por supuesto También la grabé Es así El tema Tío Porque hay youtubers Que Que macho Le da unos cuantos intentos A cosas complicadas Y luego Ven que no lo consiguen Venga A cortar Y a colgar Solo el intento bueno Es que no 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 tiene razón De ser eso En fin O pues No sé Entonces Que Que hacer Si por aquí No había mirado Esta parte Por cierto Pero Pero no hay nada Tampoco Pues nada Pensaba en este video Avanzaríamos Pero va a ser un video De mirar De mirar el entorno Y poco más Va a ser un video De mirar el entorno Y muy poquito más Por lo que estamos viendo No sé tío A lo mejor Hay que darle Un gongazo Al esqueleto Que está cerrado En una jaula En la parte del interior De ese templo De ahí Lo dudo Muchísimo Pero Quién sabe Estos bloques Ya vimos Que no se podía mover En fin Nada No hubo Bajo el sol No es para que Tampoco hay nada Vale Nada Así Ok Señorita Croft No El gong No puede sustituir Nunca A una palanca Eso lo tenemos Claro Nunca jamás Creo que no había probado Disparar Esa columna De ahí Pero No Nada Nada que ver No sé Golpeamos Golpeamos con el gonga Esqueleto ese Y si que no se me ocurre Nada Ya sería raro Que tuviera que hacer eso Hombre No parece estar La palanca Aquí dentro Del esqueleto este Yo que sé No quería adelantarme De esa manera Pero vale En alguno De los huecos En los que haya pinchos A lo mejor en alguno No hay Y por ahí Puede estar La palanca Esquilo O si Yo digo ya En este video Investigaremos Más que otra cosa Por lo que parece Y en la tercera parte Esperemos ya Esperemos así Dar una reón Ya bien gordo Porque Estamos un poquito Paraditos En este nivel Pero es que no tengo Otra opción De estar No puedo salir Yo me pretendía Pasarme los niveles Hoy Los niveles Mis cojones Es una pena La gente Está yendo tan lenta Pasándose los niveles Es una auténtica Lástima Hay mucha gente Que perfectamente Podría ir A ritmo de 3-4 niveles Por día Pero tranquilamente Digo Sin ningún problema Yo no puedo ir tan rápido Por Porque no sé Veo series Y Melículas Y tenis Y tal Pero La gente Puede Madre mía O en estar Horas y horas Hay niveles Autor Y nada más Como yo A veces Las estoy Hay veces Que Me pego Mis horas Guapas A niveles Autor Y no paro Sobre todo Si ese nivel De estos Atractivo De jugar Normalmente Cuando pasa esto Miro la guía De turno Cuando me atasco así Y ya está Pero como Estos niveles Son relativamente Bastante Nuevecitos Pues No habrán guías Estos niveles Por el momento Me imagino Que no las habrán Aunque en el momento En el que suba esto A lo mejor Si las hay Seguramente Ya las habrá De hecho Cuando suba esto Pero bueno Por el momento En el momento En el que lo grabo No Así que nada Casi la armo En ese salto Pero bueno Vamos a darlo Como válido Ya llegué a pensar Que ese interruptor Era nuevo Pobre Emi Molería La palanca Estuviera detrás De alguna De estas cosas O algo así El gom Tío Es que Málate En serio A lo mejor El gom Actúa Como algún tipo De mecanismo De apertura De la trampilla Subacuática Que hay En la zona De la cascada Mis hipótesis Son muchas Como ya veis Pero al final La respuesta Correcta Solo va a ser una De verdad Las personas Que se han pasado Esto sin atrancarse Son los putísimos amos Exceptuando Claro Están los creadores Del mapa Y sucedáneos Los testeadores Y demás Pero Los que se hayan pasado Este tramo Sin atascarse O Habían desatascado Poco Y no hayan Formado parte De la creación Del nivel Madre mía Son los putos amos Los putos Y jodísimos amos De verdad Que sí Porque no comprendo Espérate Hay una cosa Que no he mirado A lo mejor La palanca Puede estar cerca De la superficie Como ya estaba En el nivel De Princesa De Fora La palanca Puede estar por aquí Perfectamente Y si no Podemos mirar En el otro tramo De agua Y a lo mejor La encontramos Ahí La palanca Recargamos partida ¿Verdad? Sí El fondo Una rampa Sin más Pues puede que tengamos La palanca cerca De la superficie Que no la haya visto Yo no lo sé Lo dudo Porque creo que ya La habría visto Pero no perdemos nada Por mirar aquí Yo no veo la palanca Por ahora Está por aquí Por detrás de la cascada No mirando A ver si hay algo O no No parece ver nada ¿Verdad? La parte de arriba De la cascada Sí, pero Aquí Aquí no Podría abrir Trampillas Bajo el agua La verdad No creo En el nivel De hiper-square Creo que se podía hacer esto Abrir trampillas Subacuáticas Estas Manualmente Sin necesidad De interruptores Ni nada Es una maravilla La verdad Eso Es una maravilla Mi hada padre De la hostia Intentando pulsar el botón acción Por esas baldosas De diferente color A ver si ocurre Alguna cosa Pero no ocurre Absolutamente Nada Anocho Me pareció ver Un plato de esos Ahí arriba Aquí platos No hay ninguno Aquí solamente Estatuas Y Y diseños Estatuiles Con formas Con formas Con formas animales Esas cosas No hay ninguno No hay ninguno Ni un bando Para poder excavar Aquí O algo Yo que se Por ocurrir Sime ideas Tontas Ya No estaría mal Usar el gun Para esto Sería un poco Inefectivo Pero bueno Si uno se pone a pensar La posibilidad Puede estar ahí Un的时候 Un deck Un centro 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 De nuevo Aquí dentro Un puto gong, tío Es que de verdad La decepción más absoluta Este esqueleto también está roído Ahí en carroña Y es otro esqueleto inútil Y si los objetos movibles El tema del bug y tal Ya los he visto Y no los puedo mover precisamente por culpa de ese bug Que lo dudo, ¿eh? Pero Porque creo que los objetos movibles Se pueden identificar ya a estas alturas Fácilmente en este acto basics Creo Pero oye Que nunca se sabe Que es lo que puedo guardar en los Retrazos al destino en ningún momento Se sabe Si como Llega a estar aquí Llega a estar aquí la palanca Y yo creo que me doy De palos Hasta el día de mi muerte Vamos Si llega a estar ahí La palanca Mira que hubiera sido estúpido No verlo Por mi parte De haber estado ahí Por aquí por cierto No hay nada Y en los otros dos lados He colocado una Una especie de Estatuitas raras Con forma de pene Una cosa súper rara Pero bueno Tampoco Hombre Ya sería raro Tener que usar el gom Para vestir Unos penes De piedra Ahora parecer el gom Metiéndose hasta el fondo Ahí Tu 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 En fin Creo que ante la falta De soluciones Voy a No voy a tardar mucho En dejar el vídeo Aunque vamos a tratar De mirar más soluciones Primero A ver si esto es un bloque De empuje No Ah vale La antorcha Me había dejado aquí Es decir Ya coño Y esto Voy a intentar ponerme un poquito más lejos A la hora de usar el gom Ahora En lo de las tablas De madera A lo mejor Estamos demasiado cerca En En los niveles Autor de Tomb Raider Hay veces que para Abrir por ejemplo Los armarios O cajones O algo así Hay que ponerse un poco más lejos A la cuenta De esos Muebles Digamos No Para abrirlos A lo mejor A la hora de investir Con el gom Es igual Es decir Que hay que ponerse un poquito más lejos De lo normal Dudo muchísimo Que esto Sirva de algo Pero No podemos estar aquí Parados Sin intentar ideas Que se me van ocurriendo No se puede saltar por ahí No No No, no parece haber nada tampoco Esto no, no creo que puedo hacer nada salvando si tuviera algún tipo de explosivo Y la única munición que he encontrado en este nivel por ahora ha sido de un citir Bueno, vamos a hacer una última cosa, ya que esto no parece sortir ningún tipo de efecto Vamos a tratar de volver a por la antorcha Voy a entrar en la cueva con la antorcha Un momento, un momento, un momento Vale, no, nada, 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 nada Pues eso, vamos a volver al interior de la cueva con la antorcha Y a ver si por algún casual puede iluminar algo, romper algo No sé, alguna cosa Y si no creo que lo vamos a dejar, eh Si no creo que lo vamos a dejar De cara ya a un siguiente vídeo en el que esperemos Que cuando encuentre la solución Ya no nos atasquemos más Porque esto, no sé, tío Madre mía, es el... Si este... Si el anterior nivel en Manteai, KDIS Decía que era más complicado Al final solamente fue una sección, fíjate tú Pues en este nivel ya me he trabado como en dos o tres sitios diferentes De una manera muy bestia Yo pensaba que viene palanca de salto por un momento por aquí, tío Uy, madre Llega a ser eso Es verdad, mira Eso sí que no lo he mirado, ¿ves? Si hay alguna palanca de salto por aquí Nope Nada de eso Vamos a la cueva entonces, sí Ojalá que se pudieran prender todas estas plantas Para ver si hay algo debajo de ellas o no, tío Ojalá se pudiera hacer eso Pero que va, que va Para nada ¿Se podrá prender el esqueleto aquí? ¡Hostias! El esqueleto del inicio, tío ¿Y si se le puede prender fuego? Otra posibilidad que se me acaba de ocurrir Vamos a ver Si eso Venga, hombre Si eso se puede hacer o no Una vez más Lo dudo mucho, pero bueno No perdemos nada por probar Intentaba mirar si por encima de esto había algo, pero no Es que esto es muy frustrante Es que esto es muy frustrante, coño Se le podrá prender, tío No Hombre Yo espero que la antorcha no tenga más utilidad Porque lo que he hecho para traérmela aquí Madre mía Con el tema del truco con el 1 y tal No es que haya sido una cosa precisamente sencilla Aunque bueno A mí no me cuesta mucho hacerlo Pero para los que No hayáis jugado demasiados niveles de autor Puede ser algo De la dificultad un poco esperpéntica Casi Bueno, dije que quería ir a la cueva con la antorcha Sí, sí Ahora voy A ver A ver A ver si encontramos algo ahí Ah, pero para ir por aquí hay que Simergirse bajo el agua Eso ya Eso ya lo hace complicarse todo Mucho Hombre Por lo menos vamos a intentar saltar, ¿no? Yo que sé Vale, vale Aquí no se puede llegar de esa manera De todos modos Vamos a echar ese vistazo Aunque tenga que ser de formas extrañas Y no normales Un gom Sigo flipando todavía, ¿eh? No os penséis que no Aún sigo flipando ¿Cómo es posible un puto gom? Aparezca en un sitio como este, tío Y le sigo dando vueltas y vueltas Que por cierto Esta es posiblemente la cueva más oscura La cueva más oscura que hemos visto hasta ahora en los niveles de autor, ¿eh? Posiblemente No lo podría decir a ciencia cierta Pero vamos Como mínimo de las cuevas más oscuras Si es, ¿eh? Como mínimo No se ve una puta mierda A menos que se encienda una bengala O se usen los binoculares No hay huecos por el techo No hay palancas No hay bloques movibles No hay nada Nada, nada Cemetery Gates Declarado como el nivel Del back to basis 2014 Más complicado por el momento Falta falta de Dos más Aparte de este Por jugar Bueno, vamos a tratar de ver cuánto tiempo llevo grabando, ¿eh? Creo que lo voy a dejar ya por aquí A ver si puedo Verlo lo del tiempo Y si no, pues nada Ah, vale Y Shabai llevaba menos y todo Fíjate 50 minutos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Que os haya divertido Nos veremos cuando encuentre la solución en la tercera parte Y espero que esta vez La solución sea más Duradera No como las pilas Duracel A lo mejor Pero sí Como unas pilas alcalinas Coño, que estas pilas Han sido De las chinas Y han durado Una miseria Necesito pilas Necesito energía Y no eléctrica precisamente Sino moral Para encontrar El camino Calaveras pinchadas En palos, ¿eh? Un buen pinchito Para Los Para la gente De tipo siniestro O sea, que no sean humanos El todo Sino que Tengan más bien forma de De monstruo Con cráneo en la cabeza Y esas cosas En fin No sé ni ya Ni que esté diciendo Ahora la se queda aquí Acurrucada Llorando y maldiciendo Como si estuviera castigada Después de hacer una travesura En el colegio Adiós O sea, que no sean humanos O sea, que no sean humanos